Fiscal General María Consuelo Porras se contradice al denunciar a juezas mientras asegura respetar sus decisiones judiciales. Consuelo Porras, fiscal general y jefa del Ministerio Público, ha declarado que su institución es respetuosa de las decisiones judiciales, a pesar de que ha solicitado el retiro de inmunidad de juezas cuyas resoluciones no le agradan. El 22 de octubre, durante su comparecencia ante la Comisión de Finanzas del Congreso, Porras afirmó que el MP respeta las decisiones judiciales, sin embargo el Ministerio Público ha antejuiciado a las juezas Karen Chinchilla y Wendy Coloma por sus resoluciones a favor de funcionarios. Somos una institución respetuosa de las decisiones judiciales, igual que deberían de ser absolutamente todos los sujetos que intervienen en un proceso. Si a alguien no le parece una decisión judicial, están los medios recursivos que la misma ley establece. Cuando no les parece una resolución, que impugne, porque realmente serán las instancias superiores las que van a resolver la circunstancia. Esta acción contradice su afirmación de respeto hacia el Poder Judicial, ya que el MP busca investigar a juezas que dictan fallos que no favorecen sus intereses. La postura de Porras genera incertidumbre sobre la independencia judicial en Guatemala. Su actitud refleja una clara falta de coherencia en las acciones del MP, que en su lugar de aceptar las decisiones judiciales, opta por perseguir a quienes no comparten su visión. Te informa Mario Enríquez para el canal de Rosario Ruiz, desde la nube y hasta pronto.